Hola, ¿qué tal? Aquí tengo Carrega desde 77 Feet Media. Vamos a hacer hoy un pequeño vídeo review, recapitulando un poco los mejores momentos o las lecciones que podemos sacar del Freakest Challenge de este año, un poco mi lectura, un poco como yo vi toda la performance, 4 o 5 lecciones que saco de ello, y todo esto también para darle un poco de tiempo a Marc, que está preparando un vídeo documental de todo el fin de semana, empezando el sábado por la tarde cuando los chicos y las chicas se fueron al hotel de Barcelona y terminando pues con el glorioso final en el que afortunadamente ganamos nuestro cuarto Freakest Challenge y nada, así que le damos un par más de días a Marc y yo dibujo dos o tres paisajes que me inspira la Freakest de este año y espero que os guste y que sobre todo atletas que tenéis intención de competir por equipos y entrenadores que tienen intención de tener atletas que compitan por equipo puedan extraer algo de este vídeo. Primero de todo y voy a hacer un pequeño llamamiento patriótico a este país, siendo yo la persona menos patriota que haya en España y en Cataluña, o sea, temas patrióticos y nacionalistas me sudan litros y litros de sudor, y no me voy a andar con rodeos ni voy a utilizar eufemismos porque se va a ver claro que estoy hablando de un box o del equipo de C23 y no es para nada una crítica a ellos, es simplemente un poco de reivindicación de lo nuestro, de orgullo, insisto, no de orgullo patriótico sino joder coño, de orgullo de atletas y también de quitarnos encima este provincianismo que tenemos y este paletismo de que es que todo lo que viene de fuera es mejor y no quiero que se malinterprete. C23 venía con un equipazo, con un equipazo indiscutible, tienen un entrenador probablemente de los mejores de Europa, tienen una programación probablemente de las mejores de Europa y nada que objetar al equipo que vino C23, eso es correcto. También es correcto que en este país a la que aparece alguien que tiene un apellido nórdico y habla inglés con acento de Noruega y hace crossfit, y esto me lo he encontrado en Barna, que aparece un Erasmus, que no, no, hostia, el islandés no sé qué, un chico de Islandia que viene a hacer Erasmus y sí, levanta 100-120 de snatch y se mueve más o menos bien y parece que haya venido la reencarnación de Froning y es un tipo que se mueve bien, levanta sus kilos y está todo correcto. Quiero decir que está sucediendo un poco como lo que sucede en fútbol, que fichan a cualquier Toya del Santos, que acaba su apellido en Iño y parece que está viniendo Sócrates, revivido y calma un poco con ello también. Insisto, C23, equipazo. For Friends, equipazo. O sea, a uno contra uno, nada que envidiar For Friends a C23. Con toda la humildad del mundo. Seventy-sempfit de Kai, Chete, Valentina, Elena versus, insisto, C23 porque estaban ahí y me dio la sensación de que la gente iba como que han venido estos con la gorra a pasar por aquí. Es la puta, fites. O sea, pueden ser el mejor equipo del mundo, lo seguirán siendo cualquiera de ellos, pero solo hace falta que seas mejor un día, en un momento, durante diez minutos. Tienes que ser mejor que un equipo durante diez minutos. Y si eso sucede, pasas tú. Entonces, todo este alzamiento de lo foráneo está guay, pero coño, miremos un poco también con objetividad el nivel que hay en este país de chicas, de chicas. O sea, estamos hablando de tres, cuatro chicas en las 30 o 60 mejores de Europa. Chicos, igual, a ver, vamos a empezar a valorar de forma, no digo más tampoco, no digo soy española que quieres que te gane con el palillo en la boca. Quiero decir, joder, que tenemos pedazo de atletas en este país que son una realidad ya. Insisto, no quiero que esto se lea como una crítica para nada a C23. No les conozco personalmente, ni tuve tiempo de intimar, ni estaba Singleton aquí. Tampoco prácticamente conozco personalmente. Y seguramente ni tan siquiera ellos tengan la culpa, ¿no?, de que aparezca gente nórdica y parece que venga el equipo de Doctor Manhattan. Esto es nuestro problema. nuestro paletismo de españolitos que vienen de fuera y parece que sean eso, pues, Froning, Fraser, Samantha Briggs y la otra, que da igual. No, aquí hay pedazo de atletas que en una fites, además, a seis watts, a ocho watts, a nueve watts, yo qué sé, ya veríamos. Pero en una fites, a diez minutos, a diez minutos, o sea, aquí te despistan y, además, tú te haces relojes. Bueno, esto es ya salgo del jardín. Quien haya querido interpretar tendenciosamente, pues, adelante. Tenéis bif para de sobras, pero creo que he explicado perfectamente lo que quería decir. El segundo punto sobre el que quería reflexionar es un comentario que sucede mucho en las competiciones por equipos y que creo que puede utilizar el challenge. Ellos le llaman la fittest. Aquí todo el mundo le llama la fittest. Todos ellos le llaman la fittest en todos lados, salvo los que lo organizan. Entonces, estoy intentando respetar la manera que tienen los organizadores de llamar a su propia competición, el challenge. Ví que se hablaba mucho del hecho de entrenar juntos. ¿Cómo se nota que entrenáis juntos? Eso no es cierto. Primero, no es cierto que entrenamos juntos. Eka y Chet sí entrenamos bastante juntos, pero jamás por equipos. Elena se suma en un porcentaje altísimo de los watts con ellos, pero con Valentina no entrenamos nunca juntos. Nunca. Ella hace nuestro programa, ese hace más de un año, pero no entrenan con nosotros nunca o prácticamente nunca. Y si lo hiciera, tampoco entrenaríamos gusano nunca. O sea, y ahí va. El hecho de que un equipo se sincronice casi a la perfección, incluso con elementos que no han tocado nunca, como son el gusano, no es porque entrenan juntos. Juntos entrena Froning, porque Froning ya quiere hacer su carrera por equipos, ha fichado a gente, los tiene ahí viviendo en su casa o en su terreno infinito, y entrenan por equipos casi siempre porque él compite por equipos, pero los demás atletas entrenan individual y muchos no entrenan juntos. Entonces, el hecho de que un equipo se sincronice bien o se sincronice mal no tiene nada que ver con entrenar juntos. Tiene que ver, y ahí va, y creo que es una cosa que nosotros trabajamos mucho, tiene que ver con hacer las cosas bien o con hacer las cosas mal. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, la mecánica de tiro de básquet, o un drive en tenis, o un sack en tenis. De hecho, hay muchos videorecopilaciones de técnicas raras que, por lo que sea, a ese deportista le funcionan, e incluso con porcentajes de tiros más o menos buenos, como podía ser Son Merion en su época, en los Sands, que tiraba así como muy raro. Hay videorecopilaciones de técnicas de tiro muy malas y de drive y de golpeos malos, pero no hay atletas en el top 40 de los CrossFit Games que hagan 40, 20 o 10 tipos de Butterflies Chest to Bar Pull-ups. No existe. Alguno lo hará un pelín más rápido, alguno lo hará un pelín más lento, alguno un pelín más ancho y alguno un pelín más estrecho. Pero tú ves un World de los Games con una fila de 40 muscle-ups, como pudo ser el muscle-up biathlon, y verás 40 muscle-ups idénticos, o prácticamente idénticos. Entonces, el hecho de que un equipo sincronice es simplemente hacer las cosas bien. Y por hacer las cosas bien, significa hacer las cosas como deben ser hechas. Saltar, regripear dos veces, o saltar, empezar haciendo un keeping porque sí, y luego empezar a hacer Butterflies. Este tipo de cosas raras que uno se convence, no, es que a mí me va bien, pues, o bien te quitas el puto vicio este, o bien compites solo. Pero a mí me va bien saltar y regripear tres veces mientras que tu lado está ahí aguantando el hollow como puedes, mirándote y digo, tío, ¿qué? ¿Arrancamos o no arrancamos? Esto no es hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien es saltar, hollow, entras y empiezas las Butterflies. Y como mucho, la primera va a salir un poco rara y luego ya se empalman. Y eso es lo cierto. Y siempre lo he dicho toda mi vida, en el box, cuando alguien me dice, es que se nota que entran muchos mierda. ¿Cuántas veces hemos sincronizado Ches Tuvar tú y yo? Cero. Tres, dos, uno, go. Pum, pum, ya está, sincronizando Ches Tuvar. Es que el movimiento es el que es. No hay diez maneras de hacer el movimiento, hay una. Bueno, hay dos, mal o bien. Y si los dos lo hacen bien, sincronizamos. Luego, entonces, esta sincronización y esta compenetración entre el equipo nace, o sea, es mucho más importante lo que sucede justo antes del movimiento que no en el movimiento en sí. Y ahí es donde vienen los detalles de cómo cuelgo, mediante qué mecanismo, si me lanzan, sobre todo las chicas, ¿no? Porque muchas chicas se ven con barras muy altas en competiciones por equipos y les cuesta mucho, les cambia un poco el patrón, ¿no? Entonces, vale, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Dónde puede entrar un poco el papel del entrenador? Vale, ¿cómo vamos a colgarnos? ¿Qué vamos a hacer si vas a tener un pequeño empuje o no? Pero se habla, se estudia antes, vale, esta va a ser la manera de colgarnos, esto va a hacer la chica, esto va a hacer el chico y esto va a hacer el chico que va a lanzar la chica hacia arriba. Y punto. Y luego ya, una vez se define cuál es la manera correcta de hacer el ejercicio, se hace el ejercicio normal, no hace falta entrenar 10 horas juntos, hace falta hacer las cosas bien. Y el ejemplo se vio en el gusano, en la final, que tenían ejercicios altamente demandantes con el gusano, como son sobre todo el clean y el pusher. Claro, horas acumuladas de 77 feet en esa formación con gusano, cero. Valentina, Elena, Chete, Kai, trabajando juntos el gusano, horas cero. Minutos llevaban acumulados y los llevaban en las cites del primer word y lo que habían podido tocar calentando. No habían hecho gusano nunca, pero igual que las chistubar, el gusano, hay dos maneras de hacerlo. Una es bien y la otra es mal. Por ejemplo, se ve muy claro en los cleans, espero que Mark me lo ponga por aquí, se ve muy claro en los cleans que el equipo de 77 feet pivota cada vez que tiene que hacer un clean. Porque ese clean con gusano es un poco antinatural, porque tú estás, el clean lo haces recto, pero con el gusano tienes que girar. Y entonces hay gente que se pone como de lado para hacer, pero tu clean no es así, tu clean es siempre recto, con barra y con gusano. Entonces tienes un clean antinatural y se ve perfectamente en los italianos o Ficcine como hay gente que está medio de lado, hay gente que está pivotando. Y claro, eso sí genera un descontrol. Pero no es porque no hayan entrenado juntos nunca, es porque unos hacen una cosa de una forma bien y otros hacen una cosa de una forma mal. Y se nota también en el pusherc. El pusherc se puede hacer bien, es decir, uno, dos, tres, cuatro, o se puede hacer mal. Uno, tres, dos, uno, dos, tres, dos, uno, tres. Esto es mal porque sumas tiempo, sumas cansancio y sumas oportunidades de cagarla. Entonces, ¿de qué dependía hacerlo bien o mal? De querer hacerlo bien o de querer hacerlo mal. A lo mejor de alguien que observara, no tiene por qué ser el entrenador, algún atleta que dijera, no, no, vamos a hacer el pusherc, un, dos, tres, cuatro, porque hay menos opciones de cagarla, ¿vale? Y pasa más rápido y cansa menos, pero no es porque hayan entrenado mucho juntos, es porque todo el mundo hacía las cosas correctamente. Y al final, si tú coges a Froning y Fraser, bueno, a lo mejor no, porque no se llevan bien, pero a Spiller y Matt Chan, no, son los que son muy amigos, va. Spiller y Matt Fraser, que a lo mejor ni se conocen, y los pones a sincronizar todos tus artes, a sincronizar a la primera. ¿Por qué? Porque se hacen las cosas bien. Esto lo digo un poco también por todo el boom de, bueno, competiciones por equipos y ese afán de entrenar juntos, que está bien, no digo que esté mal. Pero lo importante es hacer las cosas bien, insisto. Por eso insisto tanto en la burpico metrónomo, cómo recoges, cómo saltas, empezar los simples con un doble, que esto para aquí pues da igual, porque no creo que nunca te hagan sincronizar los dobles, ¿no? Pero son cosas que entre hacerlas bien y hacerlas mal casi cuesta lo mismo, pero el mensaje que estás dando haciendo las cosas bien es uno muy distinto al que estás haciendo, al que estás dando haciendo las cosas mal. Otro tema que fue importante en el Fliques de este año fue muy distinto a los anteriores y fue la presencia de la tele. De la tele, no estaba la TV3, la autonómica, pero aparte la realización, ¿no? Y los timings eran de tele. Y esto se verá más claro en el vídeo documental resumen, porque aparte casi fue la única, o sea, realmente me lo pusieron muy fácil como entrenador, casi lo hicieron todos ellos. Es algo de lo que ahora hablaremos también, cuál debe ser la intervención de un coach en estos escenarios, pero casi fue lo único que tuve que gestionar y fue el exceso de estrés que supone, ya la FITES de por sí es una competición muy estresante. Imaginaos la Copa del Rey condensada en tres horas, o sea, la cantidad de emociones que suceden ahí. Imaginaos ganar o perder por una red, eso nos ha sucedido cada año que hemos ganado a la FITES, la hemos ganado en algún momento por una red, en algún momento hemos hecho la red antes que los del lado, y hemos ganado la FITES ese año. Siempre, cada año ha habido, cada FITES que hemos ganado ha tenido un momento de estos. Y esto genera ya un estrés natural importante. Este año se le sumaba a la tele. Y hablo de la tele como con unos timings que yo no había visto jamás. Eso se nota también un poco en lo poco natural que me sabe mal. Luego este viernes tengo la oportunidad de hablar con Jordi, pero Jordi Serra, el organizador del Challenge, iba también muy atado. Él es muy showman, es un espectáculo vivo y la tele marcaba los timings en todo momento. Aparte, a las nueve había Eurocopa, se tenía que terminar a las nueve sí o sí, el streaming se tenía que terminar a las nueve también. Me descomo todo al minuto. Y al primer WOT, yo me acuerdo estar recibiendo una entrevista de Jordi Serra. Jordi Serra corta la entrevista, o sea, me deja casi con la palabra en la boca. Y yo, ¿qué? Y se gira, aprovecha la última frase que yo le digo como para ligar con su discurso, para que no quede tan agresivo. Muy bien, muy profesional, por su parte, realmente muy televisivo. Y yo me veo ahí bajando del escenario, que eran tres escaleras, escalones. Y en un momento con el equipo que estaba ahí, debajo de los tres o cuatro escalones, mira, vamos a tres, dos, uno, go y empieza el WOT. ¿Pero esto qué es? Eso creo que lo dijo Estiarte en un documental que habla de las Olimpiadas del 92, de un entrenador croata que los hizo sufrir muchísimo. Sufrir, sufrir, sufriréis. Os lo hablaréis en la pista, Edu, gracias por venir. Seguimos hablando. Estaremos los equipos ya preparados en la pista para empezar esta competición. Empezaremos en unos instantes, de hecho, en unos segundos. No he bajado ni del escenario y me pilló ahí en medio del caucho el WOT, y empezó el WOT, y luego ya, pues claro, todo gritos, todo corre, todo baja, todo entra, todo sube, todo no sé qué. Afortunadamente no tuvimos que lamentar nada, porque igual que para nosotros, para César Templona, pues de repente empezó eso, el camarote de los hermanos March, gente que corre, gente que grita, gente que entra, gente que sale, ¿qué coño pasa aquí? Está el WOT en marcha, la música, el crono. Nadie te ha avisado de que empezaba el WOT ya, y ahí sí que dije, esto va a ser una gestión del, de, o sea, balancear y ahí está la clave. Y donde pudo estar parte del éxito, más allá del golpe de suerte que es imprescindible, que en la semifinal con For Friends, y el talento que tienen los atletas que llevamos, que es brutal, ¿no? era equilibrar perfectamente el grado de activación y de tensión y de agresividad imprescindible para una competi, sin pasarse, o con el grado de calma que necesitabas a competi también, porque si le sumabas a la agresividad pertinente, el estrés y la velocidad de la tele, eso era descontrolable. Eso era poner mentos dentro de Coca-Cola y hacer así, y que sucediera lo que Dios quisiera, y gritos, y me cago en la puta, y discusiones. Y realmente fue impecable la gestión del equipo, incluso en cada bolso se les veía más tranquilos, pero más agresivos. Se notó en la remontada con For Friends, de la que ahora hablaremos, y se notó muchísimo en la final, como estaban con el cuchillo aquí, pero no apretando demasiado, o sea, perfecto el estado, y esa fue prácticamente la única tarea que tuve que hacer yo, gestionar este tipo de estímulos para que se equilibraran perfectamente. Y el último detalle, yo creo que podemos, insisto, tendréis el documental entero con todo lo sucedido en tiempos reales, simplemente son lecturas que yo hago, y algunas de ellas creo que pueden ser muy útiles para gente que quiera competir. El último detalle, y esto me lo encuentro mucho como entrenador, cuando alguien me pregunta, un atleta individual tiene un clasificatorio, y me dice, Edu, ¿qué hago? Claro, aquí pueden suceder tres cosas cuando una persona me dice, ¿qué hago? La primera es que le sepa clavar exactamente lo que tiene que hacer. Eso es una improbabilidad muy alta, porque la cantidad de elementos que gestionamos en CrossFit es altísima. Pero podría pasar que de vez en cuando acertara con la estrategia exacta, rollo rompe aquí, descansa esto y ves a este ritmo por ronda. Pero esto va a suceder una de cada mil. Lo seguramente que suceda son las otras dos cosas. O me quede corto, con lo cual lo que te esté planteando es un estándar muy poco ambicioso, o me pase y lo que voy a hacer es generarte frustración, porque te he planteado un escenario imposible. Entonces, el trabajo de un entrenador no debe ser, en CrossFit, decirle a un atleta cuántas veces tiene que romper unos chest to bar, 5 rondas de 20 thrusters, 20 chest to bar. Lo acabo de inventar. El trabajo de un entrenador no tiene que ser el de decirle a un atleta cuántas veces tiene que romper los thrusters, cuántas veces tiene que romper el chest to bar. Eso lo tiene que saber el atleta. Y lo tiene que saber de forma visceral, no de forma objetiva ni empírica, porque, insisto, tenemos tal cantidad de datos que no se pueden manipular. De hecho, casi ni en atletismo un atleta sabe a qué ritmo correr una distancia que conoce. Muchas veces es, vamos a intentar ir a este ritmo, pero es el atleta en la cancha, o es el atleta en las pistas, o es el atleta en el box, que tiene que observar, observar de forma visceral de aquí, de qué está sucediendo, qué queda, qué llevo y cómo puedo gestionar esto para que el tiempo de desarrollo de la tarea sea el mínimo posible. Este deporte funciona así. Y el que diga, tienes que hacer 12-8, uno, miente. Dos, está dando una información incompleta, porque yo puedo hacer 12-8 descansando un minuto en tercera serie, o puedo hacer 12-8 descansando 10 segundos en tercera serie. Entonces, la información es completa y es mentirosa. El trabajo, insisto, es del atleta, que es el que decide en aquel momento, es el que ve el portero adelantado y la pica por encima, o es el que ve el portero aculado y se la mete por debajo. Este trabajo es el del atleta. Y nosotros lo que hacemos es proveer de la máxima cantidad de escenarios posibles, variados y con la lectura correcta posteriori, para que el atleta, cuando se encuentre en escenarios determinados, sepa reaccionar de la mejor manera posible. Esto es lo que debería hacer un entrenador. Ahora bien, ¿qué sucede por equipos? Pues esto a la 4. Y aquí es muy importante que, lo es individual, imagínate en equipos, que no sea el entrenador quien decida una estrategia de forma unidireccional, aunque ese entrenador goce del absoluto respeto, admiración, devoción y credibilidad de los atletas de su equipo, y vayan a la muerte. Eso da igual. Es mucho más importante que los atletas sientan que esa estrategia les pertenece a ellos también, no solo al entrenador, y que la estrategia venga desarrollada y venga diseñada mediante un consenso más o menos entre todos los miembros del equipo. Sobre todo de los atletas, mucho más que del entrenador, porque de esa forma los atletas consideran la estrategia suya. Y cuando las cosas no suceden como uno espera y no sucederán como uno espera la mayoría de veces, cuando la estrategia ha venido dada por un ente superior que está ahí con sus coderas y su gorro en la banda y dice esto es así, el atleta de alguna forma piensa, seguramente de forma incluso inconsciente, que él está siguiendo la estrategia y que la cosa tal vez no está ni tan siquiera saliendo mal, porque él está siguiendo la estrategia. Y si no, ya hay un entrenador que va a encontrar la solución, pero en Closet no existe esta solución desde la banda. Esta solución la tiene que encontrar el atleta o el grupo de atletas en la arena. Y si ese grupo de atletas han desarrollado ellos y confeccionado ellos sobre todo, la estrategia se la siente en propia. Y cuando la cosa no sale bien, como no salió bien en For Friends, contra For Friends en las semifinales, que nos sacaron mucha ventaja en la máquina, ahí es cuando el atleta lo observa y Ekae le dice a no sé qué chica que se cambie para él ir a la máquina y se pone a remar a 2100. Eso es 2100. Luego, todo va rodado, apretamos, ellos trajeron Maslap, nosotros adelantamos en ese último Maslap, vamos, ganamos. Pero si Ekae no se pone a remar a 2100 en ese momento y no ve la jugada, no llegamos a ese último Maslap, ya no hubiéramos llegado. Y si todo el equipo entero no detecta eso como un fallo de estrategia que hemos cometido todos y todo el equipo junto no se pone a remar junto para avanzar, para suplir el error que han cometido juntos, no se llega a ese último Maslap que se haga. Entonces, que el equipo considere, se identifique con la estrategia es fundamental y para ello es muy, muy, muy útil que sea todo el equipo que decida qué hacer. En definitiva, jueves tenéis el documental del Freakest Challenge 2020, 2021, no sé en qué año ubicamos esto porque con el COVID ya todo está removido y las Olimpiadas son este año pero son el año pasado, bien, da igual. Este jueves tendréis el vídeo documental con mucho más detalle, mucho más cercano y mucho más humano de lo vivido allí dentro, mucho más épico también. Estos son cuatro pinceladas que creo alguna puede ayudar a más de uno en competiciones este verano y nos vemos la semana que viene con algún otro vídeo. Es la que tengo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!